Hola gente, soy DrSkofrevy y estamos acá en el nuevo counter, seguimos en un mapa inferno Mapazo, mapazo, este mapa sí que me gustaba, espero que no esté muy empezada la partida y que haya gente Porque me cagan a tiro los bots, o sea, les tengo un miedo a los bots viejo Bien, cuatro contra, ¿en qué bando me pongo? Bueno, me pongo antitorrita Mi avatar sigue sin salir Mi avatar sigue sin salir, va 3-2 la cosa, vamos perdiendo Es el mejor de 6 Vamos a tratar de colaborar Granadas Esta y esta Tom, 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 Tom Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Ya no quiero comer un... es un pedazo Por acá no me acuerdo que había para romperla, ¿verdad? Ah, sí, ahí está Que mapa es Mítico Bueno, o sea Loco, que, que, que O sea, recarga el arma, compañero ¿Qué estás haciendo? ¿Un curso para recargar el arma? Qué suerte, loco Me apareció justo cuando estaba recargando el arma Dios, qué suerte, loco Vamos, vamos que te tengo fío Oh, cuatro dolos terroristas Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta, loco Cuisto lo que cueste, hay que dar la vuelta Para mí sale sniper ahí No tengo ni para comprar Medio de pan Granada Vamos con la PP Me mete un escopetazo De allá Japón, loco O sea, media pera, loco Lo estoy Con el arma ahí Pam, pam Me hizo Dale, boludo Qué culo Mirálo, ahí está, ahí está Vamos Vamos que te tengo fe Que si nos ganan Están a uno de ganar una partida Y no quiero perder ¿Qué hacé? Actúa Chabón Se me queda parado el pibe Dale Dios, no me creo Todo escopetazo así me puso No caigo Vamos, vamos Anda a ayudar al compañero, loco Oh, la cosa está Uno con vida Dos sin vida Dale, lo viste Vamos, crack Tengo una feo Bárbara 70 debía tenés Apreta ahí Apreta 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 Si tenés 700 balas Vos están para mezclar Equipo Ves esto es lo que pasa En este juego Vos están para mezclar El equipo No Vos No Ahí está Perdemos Perdemos Con la cabeza Bien alta, loco Bueno Bueno, loco Ahí está la bomba Hay que cuidar la bomba Ahí está la bomba, crack Ahí está la bomba Pero te estoy diciendo Que ahí está la bomba Uno, dos Dos contra Dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí van a Ahí sí es el otro Bien ganado Loco Cero aporte De lo mío Pero bien ganado Como digo Si perdemos Si los tres Voy viejo Uno tengo que matar Uno Uno para la Para la hinchada Es la granada Que compré Los bots Compran mejor que yo Decoy Deploying decoy Reporte Mateo uno Mateo uno Mateo uno La gente pedía uno Y Doctor se lo dio Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Ese no es enemigo No O sea cosa que Me mande Una de las más Bien Bien ganado Loco Bien ganado Que Doctor mató uno Se disparan entre ellos Creo que no le hace nada de daño Granadas Incendiaria Granada HE Vamos con la P90 De la suerte que Me dio suerte De la suerte que me dio suerte Estas frases Épicas Que tú lo loco Tiene granadas a la náutas Tiene granadas a la náutas Para el Deleted Para el Deleted A ver si puedo hacer la de La del Te mato por atrás Ay que hay un bot Vivo ahí Me tengo miedo Me tengo miedo del bot Te juro Ah no No es bot Creo Si Bien ganado 5-5 Bien ganado Empatamos ¿Verdad? Empate Empate Toma pavo Empate Y la rompí La rompí 1-3 La rompí Bien empatado Bien puesto Ahí los huevos Bien copado Quieren que Así directo Vamos a Das Dus Das Bueno Vamos directo al mapa No se cambia nada Acá tienen dos mapas Claro porque Inferno la subió Y ahora van a ver Este otro mapa Que este es mi mapa Favorito Podría decirse Si mi mapa favorito Sería El terminal De Modern Warfare 2 Para mi Este es el mapa Aunque el 2 También está muy Pero muy copado Me quiero meter En un team Que haya gente Acá Para saber Que son humanos Mi compañero Por cierto 4 contra 2 Pero yo cuento Como Menos de un bot Bien matado Mezclar equipos Votación aceptada Ok Ahora que paso Estoy iniciando la partida Equipos mezclados Ok Se acuerdan que les conté Que En el video Que hice Con más o menos Una explicación Del juego Review Review Que podían botar Bueno Pero mientras que voten esto Y al arranque del mapa No me quejo Estaba aumentando Para Chuchurrería De que querer Mapa Murió Muy bien Ay la granada Se quedó re corta Boludo Difícil A ver A ver A ver A ver A ver Oh Me quedé sin balas También Modo subnormal Oh Me mando Me mando Me mando Uno por atrás Uno por adelante 31 de vida Pelame la cuchilla Guarda Guarda Que si lo mato What the fuck No se que carajo Estaban botando No alcance a leer Estoy lento Pero por cierto Maté uno con cuchillo Sería como El gol El gol De arquero Vale doble Bueno Estoy insistiendo Vale doble Tio 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 He usato Como compañero Oh disculpa Caraca Ah O Ah 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 El combate ha sido plantado. Porque vamos a tener que... Voy a caer para el otro lado A ver si tengo suerte en esta Vamos a caer por acá Cuidado Wow, murió uno ahí Vamos doctor Muy bien, ahí Por cierto, la partida anterior fue épica loco Épica Estoy pensando en esta partida La empatamos loco Va, la empatamos loco Fui parte de esa epopeya De esa epopeya Increíble De esa epopeya Increíble Pero me mando A ese sniper hay que ir a apretarlo Treinta balas Poco Eran como veinte mil ahí No importa loco Bien perdida De la fama Yo decía que tiene un respon Un compañero arriba No, era el helicóptero Ya cambiamos modo ráfaga Ya cambiamos modo automático Epa, kurki No, kurki No, kurki Bomba acá Bomba acá Bomba acá Bomba acá Se quemó solo Si Se suicidó Se suicidó ¿Verdad? Si Pero bien actuado Bien tirada la granada Bien tirada la granada Bien tirada la granada Ah si, yo tirada la granada Pero él se quemó con la De fuego Somos dos contra cuatro Va tres dos la partida Mezclar equipo No hinché las pelotas Loco Vamos a jugar Vamos a perder Si perdemos perdemos Si, ya fue Tranquilo compa Soy tuyo Vamos Bien Votaron que si Votaron que si Votaron que si Votaron que si La puta madre Jodeme Como va el marcador 0 a Es que no se puede jugar así loco Es que no se puede jugar así loco No se puede jugar así loco Lo corto acá Gente esto fue Esto es lo malo que tiene el counter El nuevo counter strike Esto es lo malo que tiene En consolas No tengo idea en PC Así que no tengo idea en PC Si les gustó Dejen live favoritos La primera parte del gameplay Fue bastante buena La empatamos Actuaron re bien Los de mi team Yo aporte nada Osea Nada Si les gustó dejen live favoritos Me termino acá re caliente Porque no puede ser Está copada la partida Éramos 2 contra 4 Pero está entretenido Igual Esto es lo malo A ver si lo cambian Aunque se lo sacan Porque es jodidamente bolesto Como les dije gente Dejen like favoritos Nos vemos en la próxima Un saludo Y bueno Ya vieron lo que yo me quejé del counter La vez pasada Acá está Demostrado un 100% Un abrazo Chau